Y en mi alma reanimas, la esperanza, los sueños. Mi papá era un compositor, uno de estos seis que nacen con ese don. Y es a partir de ahí en donde yo soy entonces bohemio por tradición. Me di cuenta que me gustaba y me di cuenta que me pagaban por eso. Me seguí diez años en lo que fueron bares, restaurantes, hoteles. Ya era un artista dedicado a la actividad profesional de la música. Hacía música para comerciales, para cantar, para producir o dirigir a algún artista. Estaba yo invadido de trabajo. De repente, de recibir de ocho a diez, doce mensajes diarios, un día no recibe ni uno. Entonces centro organizaciones ciudadanas, me invitan a fundar una organización. Se llamaba Causa Ciudadana. Empiezo a integrarme a los grupos sociales y empiezo a componer canciones de contenido social. Y lo primero que escribí fue una canción que se llama Conciencia. Yo sentía esa necesidad de cambiar lo que pasaba. Parte de nuestra obligación es precisamente mostrar esta necesidad del canto de conciencia, del canto que sensibiliza, que une, que forma tejido social, que advierte. Porque amo lo que hago y porque amo el país y porque quiero dejarle a mis hijos un mejor México. Por eso es importantísimo este billete de la Lotería Nacional. Si nosotros no somos una referencia para los nuevos autores y para los nuevos compositores, se va a perder el canto. Yo no quiero ser el último. Yo quiero que después de mí vengan otros que escriban y que digan. Por eso, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias.